La aportación de los expertos siempre es muy interesante. En este caso, hemos acudido al presidente editor del Grupo Contenidos, ya saben las revistas El Global y Gaceta Médica, que se reciben en el sector sanitario por parte de farmacéuticos y también de médicos, y quería que todos ustedes conocieran la opinión de alguien por el que pasa por su mesa toda la información sanitaria en su conjunto. Y es que en este momento concreto, en el que hay tantos cambios políticos, al final la asistencia a los españoles también le afectan las decisiones de estos señores que hemos elegido, pero que en muchas ocasiones toman decisiones, a veces a espaldas de los intereses públicos de los ciudadanos. Bueno, lo cierto y lo más importante es que Santiago de Quiroga hoy nos habla de la política sanitaria actual. Política y sanidad. Hoy vamos a hablar de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, intenta formar gobierno. ¿Qué opciones podría haber en materia sanitaria? En campaña Sánchez habló muy bien de las subastas andaluzas, pero si Ciudadanos le apoyara en la investidura, debería renunciar a unas subastas de medicamentos que cuentan con una fuerte oposición del sector sanitario. La derogación del Real Decreto 16-2012, ese que amplió el copago a jubilados, sería otro punto a negociar, tanto con Podemos como con Ciudadanos. Pero surgen varias preguntas entonces. ¿Los parados volverían a pagar por sus medicinas? ¿Los jubilados con recursos suficientes y que ahora pagan como máximo unos 8 euros al mes por todas sus medicinas? ¿Cómo se manejaría la posibilidad de tener 90 millones de recetas más, un 10% de incremento? ¿Y qué partida presupuestaria pagaría todo esto? No debemos olvidar que Bruselas quiere ajustar 8.600 millones adicionales a las cuentas de España si la economía no crece. En un escenario de pacto con Podemos, habría que conjugar la sostenibilidad de la sanidad con un probable relajamiento de los ajustes con Bruselas. Decir como eslogan no a los recortes no basta. Hay que hacer cuentas y conseguir que la economía crezca para que la sanidad tenga el dinero que necesita. ¡Gracias! ¡Gracias!